Muy buenas a todos, esto es Dimension PS, yo soy Ares, un placer como siempre y en el video de hoy vamos a mostrar como coger el segundo cofre de la RAID, de hecho es el quinto deseo, como se suele llamar, es la configuración que vamos a hacer aquí ahora en pantalla, y mostraré el método de como llegar, fácil, bueno, depende de la habilidad también de cada uno que llevaré puesto para hacerlo y demás. Pues mientras voy poniendo la configuración, hago una parada y así cuando termine lo veis. Una vez que ya lo tenéis así, lo que tenemos que hacer es ponerlo en el centro y cargarlo. Una cosa que quería deciros, para que quede siempre bien claro, lo bueno sería ponerse una espada, igual la que sea, todas nos valen, yo me he puesto en este caso el asaltante, es lo que yo quería dirigir, vale, y me pongo elevación de catapulta, vale, que te va a ganar el impulso hacia arriba. Ya es cuestión de preferencias, eso sí, el león rampante, sí o sí, es obligatorio, si no, no llegaríamos de ninguna de las maneras. Y algo que deberíais de comprar antes de venirse para acá, que tenéis que tener de sobra para poder cargarlo lo antes posible, vale, que no nos pueden faltar nunca. Son, en este caso, solo los estandartes de incursión, ya que iremos poniéndolo, pero no tenéis que estar esperando para que se nos cargue la super cada vez que lo intentemos. Oye, ¿que te sale el primer intento? Perfecto, pero si no, pues no tenemos que estar esperando cada dos por tres a que se nos cargue, son cuatro o cinco minutos, ahí es perdida. Así que si lo vais a hacer, yo aconsejaría que compraseis estandartes de incursión, que lo podemos comprar o bien con lumen o bien con fragmentos de leyenda, que son tres, si no me equivoco. Con lo cual, es algo fácil, vale, para que nos cueste menos. Bueno, lo ponemos en medio, cargamos el deseo, quinto deseo, ahí lo tenemos, y no asustarnos que nos mate, que eso siempre pasa. Una vez que aparecemos aquí, lo que hacemos es, ponemos el estandartes, vale, lo cogemos, recargaríamos la pesada, vale, y la super. A ver, normalmente no es necesario al hacerlo, vale, lo de tirar la super, pero bueno, es una buena opción si hiciera falta, veis que sus trocas en cortos o... Bueno, ok, ya depende de vosotros. Bien, aquí en el inicio no le falta usar el salto, o sea, todo el salto. Nada más usamos el principal, vale, le damos una vez al salto, y luego a raíz de ahí ya son XX, R1, XX, R1, XX, R1, vale. Le doy al salto corto y espada, le doy al salto corto y espada, le doy al salto corto y espada. Así hasta el final. La verdad es que podemos llegar hasta la zona aquella ahí arriba, vale, si lo hacemos bien, que no hace falta ni super ni nada. Pero bueno, ya depende también de la habilidad de cada una. Así que vamos para allá. Espada, salto, salto, espada, salto, salto, espada, salto, salto, espada, salto, salto, espada, y así. ¿Veis? Que es fácil. No cuesta tanto, es XX, espada, XX, espada, XX, espada, XX, espada. Y así nos podíamos pasar casi casi hasta arriba. Ahí. ¿Veis? Estamos incluso aquí arriba. Si hubiera tirado la super, incluso hubiera podido irme subida ahí arriba. Pero bueno, es cuestión de llegar aquí. En fin, voy a bajarle abajo, ¿vale? Para hacerlo, que lo veáis como que he subido el tramo. ¿Vale? Y así, por lo menos, si llegáis a la zona de aquí abajo, podáis ir tranquilos. Bien, nos bajamos aquí. Y nos metemos por esta zona. ¿Vale? A ver, por aquí. Y ahora, la vez que llegamos aquí, tenemos que ir pasando por esta zona. La mayoría de gente lo que hace es subirse aquí al árbol. ¿Vale? A ver, aquí la rama. Cuidado, no nos caigamos. Va a valer despacito y buena letra. ¿Vale? Subimos aquí al árbol. Bien. Y tenemos que subirnos aquí arriba. ¿Vale? Vamos al salto. Y aquí arriba. Bien. Una vez que llegamos aquí, ya tenemos el cofre ahí enfrente. Saltamos. Y ya estaríamos aquí. Bien, como la acabo de coger, no me da premio, ni me da nada. Pero bueno, el objetivo en principio era eso, llegar hasta aquí. Así que ya sabemos cómo hacerlo, qué configuración hay que poner, qué tipo de super y demás tenemos que ponernos. ¿Vale? Para poder hacerlo bien y fácil. A ver, es cuestión de práctica, ¿vale? Yo me ha costado 4 o 5 intentos para poder conseguirlo. Ojalá cada uno, ya depende de la habilidad que tenga. ¿Vale? Pues nada, como siempre digo, un saludo. Muchísimas gracias, ¿vale? Sobre todo a los nuevos suscriptores, de los que estáis. Gracias por estar aquí cada día. Y, como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!